A ver, hola, con permiso, ¿qué tenemos por aquí? Hola, estoy solo, ¿verdad? ¿Estoy solo? Hola, ¿hay alguien por aquí? Estoy solo, no, no, ¿puedo hacer zoom? No puedo hacer zoom, no puedo sacar una linterna, eso es bueno. Uy, no vemos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pate, 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 vete, me estoy acomodando apenas el micrófono para que se me escuche bien y toda la cosa y vienes tú a interrumpirme, Dios mío, espérame, deja ver qué pedo, deja ver si puedo, no, ok, eso, no, nada más quiero ver si puedo hacer zoom, ¿qué pedo? ¿me puedo morir, güey? ¿o qué pedo? No sé qué, no sé, le piqué la R y hizo esa mamada, no sé qué onda, ¿eso para qué? ¿eso para qué sirve? ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah, güey, cómo me mató! ¿Cómo me mató eso? Ok, me alejé de mi compañero que estaba ahí haciéndome tonto con él y ahora tengo que salirme de aquí con cuidado, pero ¿qué hay que hacer aquí? Hay como que aguantar, ¿no? Nada más. ¡Ay, vete a la verga! Ok, no, pate, ok, es un error lo comete cualquiera, es que no sé qué hay que hacer, creo que simplemente hay que aguantar y ya el tiempo que tú vayas durando, si te lo dan en puntos y entre más, obviamente más aguante, ¡ay, cabrón! Güey, hay bastantes vatos, ¿qué quieren que haga aquí? O sea, hay un chingo de vatos, no voy a poder ni salir de mi spawn, ahora sí, córrele, córrele. Con permiso, córrele, córrele, puedo sacar mi linterna para más. ¡Ah, ah! ¿Puedo abrir eso? ¡Dá, vale, va! Güey, corren más que yo, o sea, no mames, también deme chance de poder escapar, porque así no alcanzo nada. ¡Hola! ¡Córrele! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No me viene persiguiendo a nadie. Y abajo, abajo, hay unas estrellitas que eso van contando los segundos que llevas, ¿ok? Al parecer te nada más llevo 15 segunditos, voy a salir nada del spawn, y ya, nada más eso. Entonces hay que aguantar lo más que podamos. O sea, ¿eso qué quiere decir? 30, o sea, la velocidad que llevo, 30... Ya va a libergar, ¿no? Ya va a libergar, ya va a libergar, ya va a libergar, ya va a libergar, aquí me... ¡Uy, aquí! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, ya! No sé qué hice, pero me quedé aquí arriba. Oye, y aquí no me hacen nada. Dice sobre... sobrevivir. Pero hasta acá no llegan, o si... O sea, me puedo quedar aquí, me puedo quedar aquí muy campante, y aquí no me van a hacer nada. Me puedo quedar aquí muy campante, me puedo ir a tomar un cafecito, puedo bajar a hacer algo, puedo lavar los trastes, puedo irme a bañar, puedo tender mi cama, puedo recoger mi cuarto, y aquí arriba no me van a alcanzar. O sea, o no sé, porque ya no... ¿O no? ¿Cómo? Pues que ya se quedó en 89. A ver, ¿me bajo y sigue generando? No. ¿O qué es lo...? ¿O qué? ¿O qué pedo? No entiendo. Porque ya se atoró en 89. No sé si el piano avanza. Ah, ok. Es que me tengo que estar moviendo, ¿no? Constantemente para que siga generando puntos. Bueno, por lo menos hay que indagar por aquí, ya que no están viniendo los monstruos para acá. No llegan para acá. 15. Ok, 15. Perfecto. Como dice, ahí viene alguien, ¿no? Creo que ahí viene el que es cara de carro. O sea, una foto de un carro y te viene persiguiendo. Oye, ¿qué pasó? A mi derecha escuché a alguien que se murió, ¿no? A ver, vamos para allá. Hola. Dice, Tuare, ahora entrando a Rusia. Se supone que es un mapa de Rusia. ¿Me puedo meter aquí? Ah, sí puedo. ¿Pero me puedo agachar? Ok, sí puedo agacharme, pero no puedo entrar por la ventana. Vamos a ver si puedo entrar por la puerta. Con permiso. Abran paso. Yo vengo a hacer el de la caseta. No hay nada. Aquí, ¿qué es eso que está ahí? ¿Qué es eso? Es como una espada, ¿no? Como si estuviera una espada en una piedra. ¿Y puedo sacarla? Que seguramente no creo. Está más como que adorno del mapa. Con permiso. Vamos a regresarnos. Vamos a ver si nos encontramos a alguien más por aquí. Ahí veo un chingo de vatos en el fondo, los cuales no voy a ir para allá. ¿Qué pasa? Es que voy y me matan. Es que corren un chingo, güey. ¿Me puedo quedar aquí? Hola. Adiós. Adiós. ¿Qué pasó? ¡No mames! No. No sabía que podían hacer eso, güey. No sabía que podían hacer eso. Con permiso. ¿Esto qué es? ¿Puedo comprar? No sé qué hacer eso de Bloxy. Pero yo me alejo. ¿Puedo subirme a las casas? Yo digo que sí puedo subirme, ¿no? Porque esto quiere decir que es como si fuera el Garry's Mod. Pero en el Garry's Mod, pues... Pero está mejor el Garry's Mod. Aunque la verdad es que hay juegos... Bueno, hay mapas de Roblox que la verdad los hacen muy bien. Hijo de su pinche madre. Ya vale, venga. Ya vale. No, es que corren. Corren. Corren más que nosotros. Eso es... Eso es evidente. Corren más que nosotros. Imposible esquivarlos. Hola. Ok. No hay nadie por aquí. Podemos correr. Ahí viene un pendejo, viene un pendejo, viene un pendejo, viene un pendejo. ¡Ah! Sí pueden... ¡Ah! ¿Puedo agarrar el carro? ¿Puedo agarrar el carro? O te voy a intentar agarrar el carro. Claro que sí, güey. Claro que sí voy a intentar agarrar el carro. Déjale, supuestamente más el volumen. Porque creo que está muy bajito, ¿no? Ahí está bien. Yo digo que ahí está bien. A ver, con permiso. Vámonos de aquí. Yo me largo. Creo que sí. ¡Ay! No, ya vale, verga. Ya vale, verga. ¡No mames! ¡Vita la madre! ¡Su madre! Estaban aquí todos afuera, güey. Ah, hasta me cierran la puerta. Pinches vatos. Ah, o sea, pues... ¡Órale! A ver. ¡Órale! Estamos en los backrooms. Estamos en los backrooms. ¡Ay, no mames! Yo me voy. No mames, hay un pendejo por ahí, güey. Adiós, popo. Yo me voy por acá. Porque por ahí hay un chingo. Ya vale, verga, ¿no? Ya vale, verga. Ya me alcanzaron. Ya me alcanzaron, güey. Tengo un chingo de vatos atrás. Ya estuvo. Ya sé que quede, güey. Ya... Era mi destino, ¿no? ¡Uy! No, por ahí. No. Mejor me regreso. ¿O por dónde me voy? ¿Por acá? ¡Córrale! Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Chingues un mal. Vámonos. Vámonos. Vámonos, recio. Con cuidado. Ayuda. 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 Aguanta. Aguanta, pate. Los tamales, pendejo. Los tamales. Qué rico un tamalito de chile verde, pero ya acabo de comer que hace poquito. No mames. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah, pendejo, güey! ¡Matóra ahí! Yo no quería eso, güey. Yo no quería esto, güey. Bueno, vámonos. Con cuidado. Hola. ¿Qué pasó aquí, güey? ¿Qué le dio? ¿Qué le pasó a Daniela? O a Daniel. No, es Daniela, ¿no? Porque tiene skin de mujer. ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Poppy Playtime! ¡Poppy Playtime! ¿Ese quiere decir que ese güey le metió Robux? Con cuidado. Con cuidado. O sea, ¿qué? Brincando, eh... Corres más. Brincando, corres más. ¡Ah! Con cuidado. Poppy Playtime. Valiste madres. Con cuidado. Ok. Soy el que va en la posición número 16. Vamos otra vez a llegar a la posición número 1. Ese va a ser el objetivo. ¡Ah, su madre! ¿Eso qué quiere decir, güey? ¿Qué es eso? Round? Round End. ¡Ah! Ok. Es por rounds y se pueden acabar. ¡Qué ligut! Vamos a ver de este mapa cómo está de bueno. Ok. Está chida la transición. Vamos a... Sobres primero. Primings. Primings. Con cuidado, amigos. ¿Hasta dónde aparecerán los next bots? Así se llama, ¿no? Quiero pensar. ¿Esto qué quiere decir? Ok. 5, 4. Ok. Nos dan una chance. Pero ahorita ya van a empezar a salir, ¿no? ¿De ahí? Ok. De ahí. Y de acá, de allá. De todos lados. Para que esté bien distribuido todo esto. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Por acá. Vamos a irnos por acá. Por acá no nos van a hacer nada. ¿Puedo meterme por aquí? No, no puedo meterme por ahí, güey. Ni modo. Estamos en la posición 10 ya que los demás güeyes no se mueren. ¿Pero esos güeyes por qué avanzan tanto? ¿Por qué tienen 90? Yo tengo apenas... Ah, ok. Ya avancé. Yo tengo... Ok. No sé por qué no se actualiza acá. Aquí yo tengo 94 y esos güeyes... ¿Por qué aquí dice que tengo 50? Ay, no, mami. Ya me morí. Ya me morí. Ya me morí. ¡No! Ya me vine a encerrar. Me vine a encerrar, güey. Me vine a encerrar. No. Foda. Nos vamos. Deprimir. De uña, pa. De uña. Uy, no. Por ahí no, güey. Por ahí no. Por ahí no. Por ahí no. Por ahí no. Corre, corre, corre. ¿Puedo revivirlo? No, ¿verdad? Ya se chingó. Ni modo. Gracias. Vámonos. Ay, por ahí no, güey. No, mami. Ah. No, paté. Esa bola también nos hace algo, ¿no? Ok. Con cuidado. Ahí viene un pendejo. ¿Ese no viene por mí o sí? No, no viene por mí. Pero como no viene por mí, pues hay que aprovechar el bug y hay que irnos de ahí. Hay que irnos. ¿Cómo es llegar? ¡Ay! No, mames. Creo que viene por otro... ¡Uy, no, mames. Ya va a liberar, ¿no? Ya va a liberar. No, no, no. No me hizo nada. Ah, bueno. Yo me... Ah, bueno. Ay, no, mames. Ya morí. Ya me morí. ¡Uy! Esa madre corre un chingo. ¿Qué es eso? ¿Puedo ver qué es? ¿Qué me mató? ¿Fue el con...? ¿Fue este, no? El gatito ese. No mames, hijos de la verdad corren chingo. Hola, amigo. ¿Con qué no vamos a...? Hay que salir, güey. Hay que salir. No, va a ser muy cabrón llegar a primera posición porque esos güeyes llevan 400 y yo apenas llevo ahí... Bueno, dicen en el top que llevo apenas 120. O sea, no mames. Esos güeyes no se... Seguramente... Ah, su madre, güey. Ay, me meto aquí a la casa. Me meto aquí a la casa, güey. ¡Ah, sí me puedo meter a la casa! Métete a la casa. Métete. Pero métete a la casa, estúpido. ¡Ah, ah, 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 ah! Ok, aquí me quedo, güey. Aquí me quedo. ¡Uy, no, 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 no! ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¡Avan! ¡Avanza, avanza! Ok, al parecer sí pueden entrar muy fácilmente esos cabrones. Yo pensé que no iba a ser tan... ¡Ah, sí te puedes brincar por aquí! ¿Por qué hace rato no me dejó? Ok, muchas gracias. Es un Batman, ¿no? Es un güey con una cabela, una máscara de Batman. Muchas gracias por llevarme por aquí. Es que yo hace rato que intenté brincar no me dejaba. Dije, bueno, a lo mejor no puedo. Pero sí te puedes meter a las casas en este mapa. Eso es bueno. ¡Ah, me pica mucho en la nariz! ¡Dios mío! No sé por qué. No, te voy a tener alergia o algo porque... ¡Oh, mira una bañera! Pero es que los güeyes se pueden meter hasta acá. O sea, no importa. ¡Ah, cabrón! ¿Qué pedo? ¿Por qué si esta madre está en el techo? Ok, ya me quedo por aquí. ¡Oh! ¿Qué pedo? O sea, me vine a dar la vuelta a lo pendejo. O sea, aparecí por el mismo lugar. ¡Ay! Que no. No, no, no. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Séptima posición. ¡Ay, no! Por ahí apareció un güey. No, por ahí no voy entonces. Ven, vete a esta casa. Métete a la casa. Enfriega. Pura pendejo. Oh, es que ¿por qué rompen la...? Ya valí madres. Ya valí madres. Ya valí madres. Con permiso. Con permiso, con permiso, con permiso, con permiso. ¡Ay, no! ¿Por dónde voy, güey? ¿Por dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, güey? No mames, aquí me quedo, güey. ¡No mames! Es que ¿por qué...? Oh, ni modo. Vamos a aparecer otra vez. ¡Corran! Poppy Playtime. Poppy Playtime. ¡Ah! Me meto por aquí, güey. ¡No, no! Ya valí madres. Ya valí madres. Ya valí madres. Ya valí madres. Con permiso. ¡Oh! ¡Oh, lo bur... Dije, lo burlé, güey. No mames. ¡Ah! No, pate. ¡Eh! Ahora sí, córrele. ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Espérense. Espérense. Gracias. ¿Me puedo ir por aquí? ¡Ah! ¿Me puedo ir por aquí, güey? ¡Qué fácil! Puedo ir por aquí. Con permiso. Pate, ¿esto es para dónde llevan? No, pate. No, otra vez me llevaron. No. Viene por acá, ¿no? Ah, no. Pensé... Uy, pensé que era Poppy Playtime. ¡Córrele, córrele, córrele! ¿Por dónde? Por aquí, por aquí. Sí, sí. ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡Selene! ¡Selene delgadillo! ¡Vivo delgadillo, delgado! ¡Selene delgadillo! ¡Selene delgado! ¡Córrele! ¡Ay, no, 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 no! Ya morí. Ya morí, güey. Ya morí, güey. Ya morí. Ya me morí. Ya me morí. Ya me morí. ¡No! Esquivo, esquivo, esquivo... No, no, esquivé, güey. No mames. O sea, mi skin... Pues está humilde mi skin porque son cosas que te regala Roblox. Pero, ¿ah, cabrón, no estamos? ¡Oh, ya sé cuál es este de... ¿A poco eso es un hotel, güey? Yo pensé que era otra cosa. Bueno, es que sí hay muchas habitaciones y todo eso, pero... La verdad yo pensé que era otra cosa. A nuestra madre no se le ve cara de hotel. ¿Y para dónde jalamos? Ok, no mames. Aquí no va a haber... Aquí no va a haber a dónde correr, diría el Pypunk. No, o sea, aquí sí. Un güey ya me agarra y ya valió madres. Quiero pensar... Oye, no funciona... No, no, no. Ok, por ahí no. Ok, ya vemos que por ahí no. O sea, ya vemos que por ahí no. No hay elevadores o algo. Quiero ver si funcionan los elevadores. Porque creo que en el... En el... Que sea esa madre que suena, güey. Quiero pensar que en el Garry's Mod original, pues sí funcionan los elevadores, ¿no? ¿Cuál es lo que hay acá? ¿Podría ir para allá? ¿Podría ir para acá? ¿No es verdad? No, creo que no. Eh... Hola, señor. Uy, cabrón. ¿Qué fue eso? Hola. Es que suena... Bueno, esos rayos que suenan, pues cuando aparece un nuevo... Nuevo enemigo. Estoy en segundo lugar. Estoy en segundo lugar. Ahí se alcanza a ver, arriba de mí. Voy en segundo lugar, güey. Eso es un orgullo para mí. Porque seguramente ya se fueron los vatos que le meten todo el pinche dinero a esto, güey. O sea... Uno que es humilde, pues tiene que jugar así. Güey, esa madre... ¡Ay! No mames. ¡Uy! ¡Uy! No me alcanzas, perro. No me alcanzas. Me sale el honey bob. El bunny hop. O sea, madre. Vamos. Oh. Ok. Voy demasiado rápido, güey. Voy demasiado rápido. Ah. Ah. Zona segura, güey. Zona segura. Zona segura. Zona segura. ¿Cuál es la zona segura? Que sea esto, güey. Porque está el fondo de... De window. No mames. Ya va a libergar, ¿no? Ya va a libergar. Ya va a libergar. Ya va a libergar. Zona segura. Oh. Oh. No mames. Suéltame, perro. Suéltame. Oh. Dios mío. Ok. Seguimos en segundo lugar. Hay que seguir saliendo. Hay que... ¡Ay! ¡No! No llegué, güey. No llegué. Es que es la primera vez que me metí ahí. Y dije, wow, qué chingoso. Y lo logro hacer. Pero no. Dice muerte. Pues yo por pendejo, ¿no? Muerte por pendejo. Nada más por eso. ¿Por qué? ¿Quién me mató yo mismo? Hola, güey. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Hola. Hola. Vámonos. Córrele, güey. Córrele, güey. Córrele, gordo. Córrele, gordo. Córrele, güey. Córrele. Ay, no. Por ahí no es cierto. Por ahí no era, güey. ¿Por qué se hizo la madre, güey? ¿Es un evento? ¿Es un evento canónico eso? ¿O qué es esto? ¿Me puedo meter por aquí? Ah, no, no, no. Ah. Ay. No mames. No mames. Ok. Se cayó. Se cayó. No, 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 no. ¿Cómo estuvo que me caí, güey? Yo solamente me quería voltear. Qué pendejo. Ah, cabrón. Era un pachón hace, güey. Le hicieron... Va. A ver. Hola. Por acá. Ahora que verga me mató, güey. Ok. ¿En qué posición estamos? Vamos, seguimos en segundo, pero el tercero ya me va a alcanzar, güey. El tercero ya me va a alcanzar. Hay que salir, güey. Hay que salir. Ya morí. Ya morí seguramente. Ya morí. Es que, güey, nos están haciendo chicle, güey. No se vale. Ahora sí, córrele. No mames. No dejan salir, güey. No dejan salir. Ya me quitaron la segunda posición, güey. Es que no dejan salir. Ahora sí, córrele, 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 córrele. Ahora sí alcanzo. Alcanzo. Ahora sí alcanzo. Güey, pero no alcanzo a llegar. Ok, por lo menos estoy aquí otra vez. Aguas. Ok, vamos a recuperar nuestra tercera posición que nos pertenece. El segundo, además de que le metió hacks y tiene un chingo de puntos. Pero por lo menos podemos quedarnos con la tercera posición. Hola. A mi izquierda. A mi derecha. Ay, viene un pendejo. Ya me morí. Ya me morí. Seguramente. Seguramente. ¿Qué pasó? Aquí está la zona segura. Ay, no mames. Ya viste ese pendejo. Ajá, pendejo. ¿Para qué sales? Estás viendo que estás de pendejo y te sales todavía. Es que no sé. Ah, me puedo tirar por la ventana. Qué baboso. Yo pensé que no. Porque dije, a lo mejor hay un cristal. Ay, no mames. Ya vale. Reparecemos y seguimos. Es que güey, están todos aquí afuera. O sea, ¿yo qué hago con eso? Ah, ahí se fue. Voy ya. Me voy de aquí. Me voy. Qué lástima. Pero adiós. Me retiro de ti. Me voy. Güey, mames. Te alcanzan. Te alcanzan en chingueses esos perros. No dejan hacer nada. Intentamos. Ah, ese cabrón. ¿Me puedo barrer mientras corro? Ah, me puedo barrer, güey. Qué pendejo. Puta madre. Y sí, como que agarras una buena velocidad. A ver, vamos a intentarlo ahorita. En algo recto. Aquí, por ejemplo. Uh, llegamos hasta los 70 de velocidad, ¿eh? Entonces, barrarte como si fuera Cod Mobile. Creo que sí te conviene. Ya valió. Ok. Desapareció de la nada. Tenemos la tercera posición. ¿Y qué, oh, el pendejo? ¿Vas a venir por mí? Ay, sí viene por mí. Sí viene por mí. Sí viene por mí. Ja, 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 ja. ¿Puedo vengar para acá? No, es aquí como que se inundó esas. Oh, ahí vienen todos. Ya valió madres porque ahí vienen todos. Oh, no, 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 no. Aquí no me hace nada. No me hace nada. No me hace nada. Sí me hicieron algo, güey. Ya se va a acabar la ronda. Seguimos en tercera posición. Seguimos en tercera posición. Ok, se queda, se acaba, se acaba, se acaba. Y nos quedamos con la tercera posición. Sin meterle dinero porque seguramente yo digo que estoy muy seguro que esos güeyes le meten dinero. Ahí estamos nosotros haciéndola en vape. Claro que sí. Uy, se ve chido, ¿eh? Se ve chido. Se ve un buen güey como para poder correr por todo el mapa. 5, 4, 3, 2, 1 y comienza esta masacre. Venga, vamos, chicos. Que nos partan el orto. Hostia. A la verga ese güey se le ha hecho la chingada. De ese güey de... No sé cómo se llama ese juego, pero... Ok, ya me voy a cargar la chingada. A mí me voy a cargar la... Ay, corre. Mira, creo que... Ah, cabrón. Pinche perro. Estaba allá abajo y luego saltó. Me mató de repente, ¿no? Hizo el pinche de jame, jame, jame y me mató. ¿Y por qué hay un pinche de motor de lancha o algo ahí, güey? ¿Por qué hay un motor, güey? O sea, hay veces que hay imágenes sin sentido muy raros. ¡Ay, tú mami! Hola, señor Luna. Señor Luna, con cuidado. ¡Ay, ahí está! Vámonos, vámonos recién. Vámonos de aquí, hostia. Porque ahí nos va a cargar de la chingada. Vámonos por acá. Acá se ve que no hay nadie. Bueno, de acá al principio salió la pinche Luna, pero ahorita ya no hay nadie. Está muy solo por aquí. Ahí salió un titán de seguro. Es que es eso, güey. Cabrón, ¿qué es esa madre que grita? ¡Ah, es un tractor, güey! ¡Es un tractor! Yo pensé que era un motor de algo, pero no es un tractor, güey. ¡Qué random! En vez de que pongan casi caras tenebrosas o algo, voy a poner un pinche tractor. ¡No, pedorro, güey! A ver, ¿puedo subir por acá arriba? ¿Pueden llegar a verme aquí arriba? A ver. Ahí está el pinche tractor. ¿Viene para acá? Hay dos tractores. Hay dos tractores. Ahí veo una luna. Ahí veo muchos ratos corriendo por su vida. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Bueno, ese se ve chido porque se ve como si se estuviera arrastrando. O sea, hay unos que sí se ven chidos. Hay unos que dicen, no, mames, ¿qué pedo con esto, güey? Es que pongan caras tenebrosas, güey. ¿Dónde está Selene Delgado cuando la necesitas, güey? ¡Qué tonta! ¿Qué es eso? A ver si el güey se está haciendo los hacks. Mira, estoy aquí tranquilo, de chill. Ok, no sé si tengo que correr o me tengo que mover de zona porque no estoy generando ningún punto. Ahora sí, como que me tengo que mover de zona para que generes puntos y no, no genera nada. Ok, ¿qué es eso? Ok, no, por ahí no. Aquí está el pinche hombre araña este feo de aquí. El que acabas de generar. Mira, por acá hay mucha gente. ¡Ay, no, mames! No, mames, ya valí madres, ya valí madres, güey. Es que de repente no hay nadie. Ves hacia atrás y ya ves un cabrón detrás de ti. O sea, hijos de su pinche madre, güey. O sea, espérense tantito, ¿no? Hola, compañeros. Ya regresé a la masacre. Mira, güey. Güey, ¿qué es eso? Bueno, es que también yo me quedé mucho tiempo ahí y... Haciendo nada, o sea. Con cuidado, hostia. Con cuidado. A ver. Me voy a escalar aquí. Ok, mira. Ya, por ejemplo, ¿qué es eso? Es una pelota, ¿no? O sea, eso es una pelota. O sea, es que tú puedes comprar... Pura cabrón. Es que tú puedes crear tu propio personaje de esos. Pero, obviamente, te cuesta Robux. Por ahí no me voy. Por ahí no me voy. Por ahí no me voy. Con cuidado. Me regreso. No, estamos en octava posición. Ya no vamos a poder llegar a tercero. ¿Sí? ¿Sí podremos? Ah, ¿me puedo venir por aquí, güey? ¿Y por aquí pueden entrar los pinches monstruos estos? Hola. Ok, ¿qué es eso, güey? ¿Viene para acá? ¿Sí se puede meter por aquí? No creo, ¿verdad? No creo, ¿verdad? No creo, ¿verdad? Ok, vamos a ver. ¿Esto a dónde lleva? ¿Qué es eso, güey? ¿Sí se puede meter? ¡Ah, sí se puede meter! Sí se puede meter. Con cuidado. Eh, hostia. Con cuidado. Con cuidado dije. Compañero. Compañero Willy. Ya valió, merga. Ya valió. Es que, ¿qué puedo hacer yo, güey? ¿Qué puedo hacer? Una vez que te detectan. Una vez que van detrás de ti. Ya valió, madre. No, ahora quedamos en séptima posición. Bueno, octava. Porque justamente en el último. Novena, pues. Es porque en el último segundo. Me quitan mis rangos. Bueno, eso fue. Eh, Nico. ¿Nicos? Acá está. Nico's Next Bots. Está bueno. Novena, novena, novena.